Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Laverde y en este video te voy a hablar acerca de las normas IES para productos electrónicos. Antes que nada te invito para que te suscribas a este canal, nos ayudes a compartir este video, le des un like y nos motives a crear más contenido como este. El contenido de este video es el siguiente. Primero, ¿qué es la organización IES? Segundo, ¿qué hace la IES? Tercero, ¿quién usa las normas IES? Cuarto, ¿qué son las normas IES y cómo usarlas? Acompáñanos. Primero, la IES son las siglas de la Comisión Electrotécnica Internacional. Es una entidad de base inglesa que desde 1906 se dedica a las labores de normalización para las tecnologías eléctricas, electrónica y relacionadas. En este momento, pues esa entidad cuenta con más de 169 países miembros, es decir, los grupos de normalización de cada país miembro pertenecen a la IES. Cuenta con más de 20.000 expertos técnicos, más de 212 comités técnicos de normalización en todas las áreas y más de 10.000 normas generadas y más de un millón de certificados realizados. ¿Qué hace la IES? Bueno, entre sus labores hace la coordinación de expertos técnicos para la elaboración de normas que se utilizan en la operación y fabricación de productos eléctricos y electrónicos en todo el mundo. Y apoya a las entidades para la evaluación de la conformidad. ¿Qué es esto de la evaluación de la conformidad? Es el proceso de verificar que se cumplan los requisitos de una norma en un producto. Entonces, básicamente necesitamos una norma que tiene una cantidad de requisitos y lo que se quiere hacer es verificar el cumplimiento de esos requisitos de la norma. ¿Cómo? Por medio de auditorías o por medio de ensayos de laboratorio. Entonces, esto aplica para los procesos, digamos, de manufactura, fabricación de productos electrónicos y componentes electrónicos. Y esto, pues, aplica también para los laboratorios. Los laboratorios, pues, requieren las normas para poder hacer la verificación con ensayos de laboratorio de que ese producto cumple con los requisitos de una norma. Y estos requisitos, pues, pueden ser de desempeño, de seguridad, de eficiencia, de confiabilidad, de durabilidad o de impacto ambiental de los productos electrónicos. Y esto, aquí un tema muy importante es la seguridad y el impacto ambiental, sobre todo para diseñadores y fabricantes electrónicos. ¿Por qué? La seguridad, podemos hablar de seguridad eléctrica, que es la capacidad que tiene un equipo, producto, aparato o máquina para proteger al usuario de descargas o choques eléctricos. Y la compatibilidad electromagnética, pues, tiene que ver con la emisión de ondas electromagnéticas de un equipo, ¿sí? Y el impacto que esto puede generar externamente o con la susceptibilidad de un equipo, de cómo un equipo puede, digamos, ser interferido por equipos externos o el ambiente y cómo puede esto afectar su funcionamiento. Entonces, la compatibilidad electromagnética es la capacidad de un equipo para sobrellevar, estar en un ambiente sin ser afectado por el ambiente o por otros equipos y sin afectarlos a ellos. Entonces, también la IEC regula los sistemas de evaluación de la conformidad de terceras partes. ¿Qué significa eso? Que el IEC tiene unos comités que generan lineamientos directivas para que diferentes entidades puedan hacer las labores, digamos, de evaluación de la conformidad. Específicamente para que laboratorios puedan hacer sus pruebas o ensayos de certificación, puedan hacer sus inspecciones y puedan efectivamente certificar productos. ¿Y esto qué quiere decir? Nuevamente, que tenemos una norma y, pues, el laboratorio, para poder certificar un producto, pues, debe así mismo certificarse, debe estar certificado. Debe certificar sus procesos, sus métodos, ¿sí? Sus procedimientos para que estén conformes con una norma propia de laboratorios y, este a su vez, pueda, con otras normas de producto, pues, certificar a esos productos mediante ensayos o pruebas de laboratorio. Y esto aplica, pues, para componentes, equipos o sistemas electrónicos. ¿Y quién usan las normas IEC? Bueno, las normas IEC la utilizan diseñadores en el mundo, electrónicos, fabricantes y manufacturadores de productos eléctricos electrónicos, laboratorios para hacer las pruebas de evaluación de la conformidad o ensayos, y entidades de normalización y regulación de cada país que se dedican, digamos, a generar normas, a adoptarlas y, pues, difundirlas, y también las entidades públicas o gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan quitar barreras de entrada para productos o saber, digamos, los productos cómo están en cuanto a la afectación que pueden tener con respecto al ambiente o a las personas en un determinado país. Entonces, los países necesitan las normas para regular el uso y la protección a la gente, pues, de esos equipos electrónicos. ¿Qué son las normas IEC? Bueno, son documentos técnicos que ayudan a diseñadores y a fabricantes. ¿A qué? A garantizar la seguridad de productos, su funcionamiento y compatibilidad electromagnética, su fiabilidad, eficiencia para todos aquellos dispositivos, máquinas, aparatos, equipos, eléctricos, electrónicos. Y, lógicamente, para proteger a las personas y el ambiente. Que, digamos, también los documentos técnicos, como las normas, tienen una descripción técnica, pues, de las características que un producto debe contener o, más bien, que debería cumplir. Es decir, las normas, digamos, tienen todos esos requisitos que un producto debería cumplir, pues, para que sea seguro, para que no afecte a las personas y al ambiente, para que no presente riesgos y para que funcione, pues, como se debe, ¿no? Bueno, básicamente, las normas tienen por dentro de sí, como las usamos, digamos. Las normas por dentro de sí tienen, pues, reglas y definiciones para que los diseñadores y fabricantes, pues, usuarios hablen un mismo lenguaje, ¿sí? Se entiendan y pueden hacer su labor para que los fabricantes sepan cómo deben fabricar un producto electrónico y, sobre todo, cómo probar o, más bien, cómo ensayar un producto electrónico. Y esto es muy importante, pues, para certificar productos, porque las normas, pues, dan los lineamientos, los requisitos técnicos de calidad para poder probar, ensayar y certificar productos. Por tanto, digamos que las normas contienen guías de estándares mínimos de calidad que un producto debe cumplir, ¿no? Y esto, pues, facilita la competitividad, facilita que un producto pueda tener más calidad, ser más robusto que otro y que pueda, pues, acceder a otros mercados, porque esto le permite, pues, digamos que evitar esas barreras de entrada, ¿sí? Y las normas pueden tener algunos lineamientos básicos de diseño. Digamos que para un diseñador es muy importante, ¿por qué? Porque le ayuda a medir la calidad de su diseño, ¿sí? ¿Cómo? Pues, digamos que al final del día, usted puede diseñar, ¿sí? Puede utilizar los procedimientos o métodos que usted quiera para diseñar, pero al final del día, todos los productos, pues, van a ser ensayados con determinada norma, ¿sí? Entonces, esta norma va a medir la calidad de su producto y, en últimas, de su diseño, ¿sí? Y esto, pues, digamos que al saber el producto cómo va a ser probado, pues, nos facilita el diseñar con calidad o el diseñar, pues, para cumplir con la normativa. No significa que la norma, digamos, tenga lineamientos de diseño, ¿sí? Ya tiene más bien lineamientos de pruebas, pero al usted saber cómo va a probar, pues, usted en el diseño se esfuerza para que al final del día, ese producto cumpla con esos requisitos de las pruebas mínimas de calidad técnica que debe tener un equipo. Y, pues, lógicamente, cumpla con la seguridad de funcionamiento y la seguridad de operación de este equipo. ¿Y eso qué significa? Pues, nuevamente, que usted como diseñador debe saber, digamos, cómo diseñar para la seguridad eléctrica y la seguridad funcional de su producto y la compatibilidad electromagnética, cómo hacer que su producto sea compatible en el ambiente donde trabaja. Y, pues, esto es lo que al final del día van a probar las normas. También hablan las normas, digamos, de la clasificación IP, de la protección de ingreso, y la protección que puede tener un equipo del ingreso de sustancias, polvo o humedad a través del encerramiento. Y, también, algunos símbolos y representaciones gráficas que pueden tener las normas IS. Te invito para que estés pendiente de los próximos videos, que vamos a hablar sobre las normas y la clasificación de las normas IS más usadas para electrónica y diseñador para productos electrónicos, y cómo usar las normas IS para seguridad, una anatomía interna de las normas. Te invitamos a preguntar por nuestros servicios de consultoría, ingeniería y ensayos de preconformidad para productos electrónicos. ¡Contáctanos!